Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, una hora antes de la sesión extraordinaria en la que se someterían a votación reformas constitucionales, entre ellas la facultad de veto por parte del Poder Ejecutivo y Municipalización del Transporte en Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano solicitó a los diputados ampliar el tiempo de reflexión y consenso antes de su aprobación. A través de un mensaje grabado y comunicado a los medios de comunicación, la titular del Ejecutivo señaló que Sonora debe seguir avanzando y con este fin es mejor atender las inquietudes ciudadana respecto a dichas reformas. Las reformas que se discutirían este miércoles 18 de julio a las 9 de la mañana en el Pleno del Congreso del Estado, incluían temas como la transferencia de la operatividad de transporte a los municipios propuesta por la gobernadora Pavlovich, y reformas constitucionales propuestas por integrantes de la Diputación Permanente en temas como el retiro del fuero para servidores públicos de los tres poderes de gobierno, mayor transparencia en procesos legislativos, y el fortalecimiento del Congreso Estatal entre otros. La gobernadora Pavlovich aseguró que el gobierno del Estado mantiene su disposición por escuchar las posturas de los todos los ciudadanos. De igual forma manifestó el absoluto respeto por parte del gobierno del Estado hacia todos los poderes y fuerzas políticas en la entidad, buscando siempre generar condiciones que beneficien a los ciudadanos en Sonora. EXPRDEVJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta